Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver cómo obtener un mejor rendimiento de escritorio en Linux con una herramienta nueva, pfkernel, que es un kernel de Linux personalizado que viene con algunos parches populares que no se fusionaron en el núcleo principal, como por ejemplo ck, conjunto de parches con bfs, cpu, cduler, planificator bfq io, tuxonais, uksm, enensio, la forma de instalarlo es muy fácil, hay que descargar la versión más reciente de pfkernel desde un enlace, que son enlaces.dev, hay versión para 386 y para 64 bits, se descargan los dos y se guardan en una carpeta que la llamamos kernel. Bueno, hay que cortar los de aquí, linux headers, los cortamos, los pasamos a la carpeta kernel, y luego ahora desde un terminal ejecutamos el siguiente comando, desde un terminal ejecutamos cd, kernel, sudo, dpkgi, asterisco, deb. Luego como algo opcional para tuxonais, el trabajo en primer lugar, permitir la hibernación, ya está desactivado en ubuntu por defecto, a continuación podemos descargar tunox serui.de para su versión de ubuntu arquitectura desde aquí. es una página de launchpad y podemos descargarnos para nuestra versión, pues el paquete correspondiente, mi caso md64, es un paquete dev y es una interfaz gráfica para esta herramienta. Tuxonais, que es otra herramienta de aumento de rendimiento del escritorio. Instalamos desde el centro de software, ya la tenemos instalada, y ahora el comando definitivo es este, sudo ln-s usrlib to unonais usr ui to sony seui usr local sbin to ssnipe text. Esto lo que hace es aumentar el rendimiento de este kernel. Es un kernel alternativo. Pegamos toda la orden y ya lo tenemos activo. Ahora solo reiniciamos el equipo y notaremos como el escritorio funciona mucho mejor. Pues nada más, os dejaré todas estas órdenes en la descripción del vídeo. Y hasta aquí este vídeo amigos, un saludo y hasta el próximo vídeo.